Me prometí no llorar Me prometí no llorar El corazón no se vuelva ¿Qué te llegó? ¿Qué te llegó? ¿Qué te llegó? Llega exista La muerte cerca De dónde quedó Te quiero dudas Para que se pongan Miguel ¿Qué te dejá? No, no, no No, no, no No, 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 no Si, por si, por si, por mi No, 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 no Y prometí no llorar, que qué te faltaría si no te quieres tirar Lo que te da de tu mentira, si estás en mi corazón Corazón no te manda, que se llega a un lugar Pero en el que te da igual, si el amor empieza Que te da igual, si el amor empieza Pero en el que te da igual, si el amor empieza Si me deja, te lo daré en el sol Pero lo que no me diga es esa suerte de mi corazón ¡Muy amables!